¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estamos todos? Aquí estoy con Rodocop, el MUSTRUSHER Aquí obteniendo depresión, como siempre Claro, claro Por Blitz Mierda, no menciones eso con Doom No, no, hay cosas que no se mezclan, ¿sabes? No, hay cosas que no se pueden mezclar de nada, bro Como yo con tu prima, pero ahí Bueno, ¿Kirvite? ¿Depresión? ¿Depresión? No deja ni terminar, bueno Hoy estamos con un mod de Doom muy interesante Que se llama, o sea, el mod de Dark Forces Del juego original, pero en Doom Claro Que de hecho, irónicamente se ve mejor Con el motor de Doom Sí, de hecho, y es mucho más jugable y más fácil de jugar Que el original, ¿no? Sí, la ironía Vale, vale, voy a empezar ya Y empezamos Lo que sí, perdimos las armas Porque ya estábamos jugando el otro mapa Estábamos jugando el mapa, ¿qué era? El mapa 3, ¿sí? Sí Y obviamente perdimos las armas Pero bueno, hicimos Calgon, mapa 1 El mapa 1, 200 enemigos del mapa 1, mae Eh, sí, bro Eh, sí, bro Espera, eh, ¿te presión? Digamos que, eh, que está rilleado esto Está rilleado Está más arreglado que Blade No, imposible Está, eh, nada Imposible ¡Ostras! ¡Oh! ¡Gulián en Pedro! Dios mío Vale, vale Ahí está, ahí está Más arreglado que el Anihilator No, imposible Imposible de nuevo, repito Y el Smasher Más imposible A ver, a ver Un día voy a hacer un video contando mi experiencia en Blade Estaría bien, eh Sería interesante Sí, contigo en llamada Ya que nosotros dos siempre jugamos eso Sí, que siempre sufrimos eso, dilo Sí, sobre todo tier, ya sabes, tier maldito Eso no existe No, no ¿Tú lo hagas a tier 9 en el juego? No sé de qué estoy hablando Eh, de hecho yo De verdad, en serio No, prefiero yo jugar Warconda De aquí a 10 mil años Sí, porque ahí valen bien ¡Oh, joder! No, estoy muerto Me morí frente a tus ojos Bro, pero es que te striparon feísimo Sí, me stripó ahí en el techo Está bien decorado Qué grande, Derek Ahí lo viste ¿Está bien decorado el techo? Vale, Eric Eric, lo aprueba Sí, está decoradísimo, sabes Vale, vale Ahí como estripa Me encanta, me encanta que me la stripen A ver, espérate Eso no era Ey, bro Se quedó cerrado esto No puedo pasar Qué bien Cómo se quedó cerrado O sea, la cosa esa que es tripa ¿Se quedó cerrado? Vale, ahí está Ahí está ¡Au! Me aplastó Sí, no Este se queda como estúpido Pero no, no, no No es que se queda cerrado Vale, vale Enseñito vida Botiquines ¿Todo bien? Se queda como nosotros Estúpido, sabes No, no, no Lo normal, sabes Lo normal No, no Tope, ¿no? Que sí Oh, joder Ah, no puede ser posible ¿Te acuerdas como gritaba el tío cuando se caía? No Eh, ¿te mataron? Sí Eh, joder, no Ay, me stripa Me striparon, bro Eh, me destriparon Joder, ¿y esta mierda qué? ¿Se va a quedar aquí un guía? No me jodas Sí, es lo que me pasó a mí, ¿no? Te estaba diciendo, ¿no? ¿Y ahora qué hago yo, güey? No, no, no Muere, eso Vale, ahí está Se desnudió, se desnudió Se desnudió Pero, oh, fuck No puede ser Ayúdame con ese mono No puede ser Viene por mí Uh Vale, vale Ahí tengo el arma El arma esta No, no me la dio El mono este Tiene que arte No, no la tengo Esa que es como una railgun Así que tiene expansión No, no la tengo Cuidado que aquí Se apuesto que hay algo Ah, no Eh, no, vale, vale Mira, mira A ver ¿Y si queda ahí? ¿De qué lado está? Aquí Ok, vale, a ver Las paredes No No, voy a morir, bro Estoy muerto Sí, morí Estamos pero joya, eh Eh, sobreviví Sobreviviste De alguna puta manera sobreviví Tengo 17 de vida No, no vas a sobrevivir Al puñetazo No, bro Aquí me acuerdo Que se baja No, te voy a esperar Porque aquí Vale, vale Voy, voy, voy Estoy yendo Cuando vengas Cuando vengas Vas a ver una cosa Ah, vale Tengo esta arma El arma 6 ¿Tú tienes el arma 6? Eh, sí Sí, que es como Que lanza unos rayos verdes Esta Lanzaba unos rayos verdes Sí, exacto Tira mocos, sí Está como mogoso Pero, pero, pero Antes de que activen Ay Metí la pata Sí, me acordaba yo Del pobre Mierda Sí, me violaron el orden Esto Bro, pero está Pero está más lleno Ahí que el culo De mi ¿Estás seguro de eso? No, no, tampoco Tampoco Ah, bueno, bueno Esto es mogoso 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 Mierdoso Apesatoso Mierda Pera, que mierda No Si tiene que estar Este mesazo de mierda Aún, ¿verdad? Sí Vale, aquí hay como Un teleport invisible Jode este mono, bro Jode este mono Y me mató Pero Pero Justo lo habíamos matado Sí Te caíste, ¿verdad? Sí, sí Pero había aquí Por ahí, bro Escuche Escuche el grito A través del mapa Por eso supe que te caíste O sea, escuché el grito así Pero Dios mío, grita como si no sé, bro Como si le agarras Como que se pegó Con un mueble con el dedo pequeño del pie, bro Sí, bro Majó un Lego a las 2 de la mañana Llamando a Mecas a las 2 de la mañana Sale mal A ver, espérate Saludos a Mecas, por Dios Te veo la llave roja Puede ser, bro, pero está más lleno ahí Vale, ya tengo el arma 9 Bueno, me acaban de matar otra vez Me están violando, pero la no Me dijiste que ayer Ay, pero Pero, pero Pero está llenísimo, bro Está más lleno que Ah, puede que tiene expansión esta mierda Sí Tiene más expansión, bro Esta parte ya venimos aquí No, no hemos venido Quita Ahí está, mono Ah, no, sí Ah, sí, sí No, muere Soy idiota, soy idiota Olvida, bro Vale, vale Eh, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, dice el hijo a la remil No, no, pero estaba haciendo otra cosa aquí No, no, ya Es que mi cara Yo como soy idiota Olvídalo Vale, vale Es como No, ya te ofendí Ya, ya Estoy ofendidísimo, bro Eso me dolió No pensaba eso de ti O sea, ¿a dónde quedó la amistad? ¿Dónde quedó, bro? Se fue por un tubo Ah, yo te voy a hacer un hijo de puta Vale, ahí está, lo maté Se fue por un tubo ahí Y todo Pero no Vale, vale Armadura Aquí la armadura sí sirve No como en Blades Sí ¿Cuál? Ja, ja Ya eran de Blades, ¿no? Balanceatres 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 No, por ahí Las Cotape Bro, esta mala idea Dice por ahí Si, te la jugaste Sí ¿Qué llave? Ah, ya tenemos todas las llaves Todo bien Tenemos todas las llaves Joder, con la cosa esta que se queda pegada Vale, vale Y eso que es el mapa 1, madre Hay un montón de enemigos, bro Sí, vale Por acá Aquí se va a llenar Aquí se va a llenar, ¿verdad? Lo sé Se van a hacer un fiestón Apenas que apreten ese botón, bro Eh, sí Bueno, igual había que hacerlo ¿Te mataron? No Vale, al varón, al varón Ahí está, murió Uy, casi no tengo vida Yo también, tengo 60 Tengo 19 Uy, mono Me van a matar Tengo 2 de vida Tengo 30 ¡Eh! Ah, no Es que salieron Salieron robots de mierda En la espalda Sí, sí, sí Estaba viendo ahí Que sí No, ya, ya Ya me voy Ya esta mierda Ah, no era por aquí No, no, ¿verdad? Mira, ahí están los bonos Ah, sí Pues estúpido No, ya me voy Ya Ya me ofendí Ya, Dios Espérate Que necesito la llave azul Que no la agarré Como un retrasado mental, ¿sabes? Pero te voy a decir algo Se me olvidó Se me olvidó Que no cuenta Si tú la agarras Y yo aquí No, no, no te cuenta Lo cual No me gusta Debería contar No me gusta Es instalado Adiós Pero te voy a decir algo Pero te voy a decir Solo una cosa Increíble mod 10 de 10 Volveréis a instalarlo ¡Me vuelvo a caer! No puedo agarrar Bro Mi enemigo está haciendo La llave azul Eh, joder Con la llave No sé cuál era Ay, a mí me hicieron basura Es que por eso Necesito la llave azul Porque no puedo estar Dependiendo de que tú Me hagas la puerta azul No te caes Huyas Dios, ahí está Sí, pero no la tomaste todavía Entonces Vas a depender De que yo te abra la puerta Listo, ahí está Bro, no puede ser Vale Estamos, estamos Estamos clear Estamos clear Vale, está muerto Este pedazo de mierda Se mete piki Qué grande, ¿no? Se mete limp Se mete wiki Fuma marihuana Y también se mete piki Se metía pero de todo Eh, como el clásico, sí Un fin de semana clásico mío, ¿sabes? Sí, güey Y hasta la mierda Este fin de semana clásico Y típico de Arrojo ¿Te acuerdas? Bro, cuidado con el violador Joder, ¿pero cómo está ese? Y me maté solo con la expansión Mierda Bro, bro Me estás haciendo, pero ¿Te acuerdas el six-pack? El six-pack Qué recuerdos, bro Cuando estábamos mejor Vale, muerto este pedazo de mierda Kirby te absorbeo Depresión Kirby te absorbeo ¿Qué obtienes? Espérate No, eso es peor Que la depresión Dolor es lo que obtienes Dolor Eterno Vale, ahí está Bueno, vamos a jugar un mapa más Sí, vamos a faltarle ese respeto entonces Vamos a faltarle ese respeto Vale, perfecto Sí, este es el que jugamos detrás de cámara Vale, ahí está Uy, quita Perraca 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 que le gusta la caca No Mono, quita No, ¿qué? ¿Qué pasó? No, nada Perraca que le gusta la caca Ostras, la lagartija La lagartija El serpentino El serpentino es Sí No, salieron del lado No, ¿de dónde es? ¡Ah, LOL! Pero Pero, hay uno aquí Joder, bro Sí, salieron por acá Vale, necesito armadura Necesito volvernos maus Y llega a tier 10 como ¡Hey! ¡Fuera, gata! Se metió la gata al cuarto, ¿sabes? ¡Maldito, asqueroso! ¡Joder, ostras! No me conviene esta arma Y se me subió el puto legado ¡Oh! Quedé solo Voy, espera Estoy bajando Dame 10 días Ahí estoy ¡Oh! No, que nos reflejan los ataques Los robots ¡Mierda! Ah, pero este ataque No me lo pueden reflejar Con esta arma Pero Tiene mucha expansión Es el problema Vale, voy, bro ¿Cómo grita el tío? Vale, ahí está Caes, catán Vale, y... ¡El trash pasa! ¿Y de aquí? ¿What? Sí, acá ¡Los disparos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aquí, no, no! ¡Oh, no! ¡Quita, quita, 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 mono! Eso Me va a dar mononucleos ¿Cómo me dijiste? Mononucleos Es cierto Los putos robots De mierda Estos Ah, los que salían Sí, me acuerdo Estábamos jugando Ahí detrás de cámara Si les gusta el mod Comenten Comenten si les gusta el mod Ahí les gusta Y como no les gusta Van reportadísimos Sí, ya está mierda Ya Vale, ahí está Vale, hay que matar al varón Ahí está Y acá Hay que presionar esto Acá hay un secreto ¿Vale? Ah, el mono Está el mono ese Au, joder Me dolió Más que 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 cuando ella te dejó Sí, que los vistos De ella Es entendible Duele Kirby Kirby De presión Kirby te absorbió ¿Qué poder obtiene? Nada Nada Depresión Todo el mundo ¿En serio? Nada, nada 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 ¿Qué esperabas? ¿Qué tendrías que obtener? Nada Soy una persona Normal O sea, no tengo Nada en especial Pero gracias por creer en mí Ah, espérate ¿Dónde está la puerta azul, bro? I want to believe La puerta azul Ah, tienes que volver al inicio Tienes que ir por el otro lado Azul Te voy a dejar el ojo ¿Dónde? En serio Qué grande Vale, vale Azul Te voy a dejar el Drashman Azul Te voy a dejar el Torso, bro El torso A besos A puro besos A ver, aquí estoy Ya llegué Sí, por acá Por acá A puro besos Pepe ¡Ostras! Me pudiste haber avisado Que estaba reventado De gente Sí, perdón No volverá a pasar Vale Es como lo dice No volverá a pasar Maldito robot de mierda Y si se vuelve a pasar Tienes permiso Para matarte ¿Estamos tirados? ¿Rolón? ¡Oh! ¡No! ¡No! Vale Uy Vale, voy a agarrar esto Armadura Espérate Tengo una idea Espérate Espérate ¿Con qué le vas a dar? Ah, tengo el lanzacovete Sí, tengo el... Bueno, el lanzagranada ¿No? Sí, yo estaba tirando granada De hecho Vale, ahí está Usamos un poco esta arma Pero... No sé si me conviene Listo Vale, apreté el botón ¡Oh! ¡Ah! ¡No! Y la puta expansión Espera Yo no tengo nada De especial Y me pregunta ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Blitz? Sí, definitivamente Ya con esa respuesta No tiene nada especial No, no De hecho Todo mal Todo lo contrario Sí, sabes Se nota que te odias Pero así ya en montones Y segundo Que ya no tiene nada Nada especial Nada Mátase ya Me sorprendería Que tuviera cerebro No, 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 no Ahí está Ya todo el enojo El tío No, ya Ya esta mierda Recuerda ¡Ah! Joder No, ya apaga esta mierda Apaga el dolor ¡Meinladen! A ver, espérate ¡Mi vida! ¿Y con cara Te estás burlando? Te estás burlando El Imperio Germánico Raza Aria Pazos de mierda Sí, dale Ah, no, ya Ah, no, ya Eh, ¿Dónde quiero ahora? El Imperio Germano ¿Y qué hay? Y yo nada Me creo que ya Te ofendiste ¿Ya? Obviamente Te ofendí ¿Ya? ¿Esto qué se supone? Ah, what the fuck ¿Este secreto ¿Qué me da? Wow, qué secretote ¿Verdad? Igualito a los de un dos Te estás burlando De Polonia ¿Eh? ¿Te acuerdas? Sí Yo sí Todo el mundo Todo el mundo se burla de Polonia En su cara ¿Sabes? Es lo normal, ¿no? Sí El Japicha El Japicha, bro La Picha Vale, aquí Ah, vale Ahí está Ahí tenemos la llave, ¿no? Todavía Bueno, salieron refuerzos Tardo me gusta Pero la puta expansión, madre De verdad Sí, duele Sí, duele Pero no duele más Que estar veo Pero sí No, no, no Tampoco te pasa Sí, tampoco Tampoco Yo entro así Pero vuelto Nada, ya Vuelto aceite Vuelto aceite De cocina De vehículo De toro ¡Oh, la lagartija! La lagartija La lagartija ¡No! Me mató ese mono ¡Qué asco! La Japicha, la Japicha Espérate Me mató un shotgun gunner ¡No! Me va a matar un shotgun gunner Estoy muertísimo Estoy más muerto, ¿no? Espera, te ayudo Ahí te salvé, bro Te salvé Te salvé, te salvé Vale, apreté el botón De la llave amarilla No sé dónde se abrirá Vale, acá Acá Ahí está la llave Revuertos Sí, revuertos Ah, pero me hicieron Pero me hicieron, bro El bucaque Bro, tengo uno de vida ¿Y estás vivo todavía? Joder Sí Sí Ahí voy Sigo vivo ¿Sigues vivo? Sí, estoy matando los refuerzos Bro, sigo vivo Me mató el mono Me mató el mono ¿Te mataron? No, no, ¿te mataron todavía? Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Ahí voy, ahí voy A ver si te puedo salvar Bro, como... Uff No 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 Te mataron Te mataron ¿Todavía no? Uff No, agarré vida y escudo Vale Todo bien, todo bien Vale, hay que venir por acá Ah, ya casi la salida De hecho Sí, pero ni... Bro, ¿cómo sobreviví? No, ni idea, bro Más vidas que un gato Más vidas que mi canal ¿Vale? Jajaja Reportado Eh, ay, me maté solo otra vez, bro Con la puta expansión Ah, o sea, te suicidaste, se dice Eh, sí, adiós Y se corta Y se corta la llamada No, me voy a cortar yo Eh, pero después vienes Y la llamada, tal vez Eh, quedan que imbécil aquí, metido Vale Eh, 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 eh Ah, que... Eh, 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 eh Eh, 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 eh Se llenó, se llenó, bro Están espalneando acá Están espalneando acá No, no, en la espalda también Pero ya lo maté No, bro, el puto de los misiles No, no El de los misiles Vale, vale, vale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Aquí abajo hay algo Además de un robot No puede ser No, me van a matar Te quise, bro Te quise Siempre te querré, pepe Vale Muerto Vale, ahí está, muerto El pendejo Te ayudo con el mono ese Vale, vale, vale Lo tengo agarrado Ahí está Sí, listo, muerto Vale, ya casi le ha salido ya Sí, apretado el botón, guapito Sí, mírame En mí me ataca Vale, eso habría A mi madre, digo No, no, a la mía Esa era tu tía El otro interruptor era tu tía Ah, vale No, no, en serio Por acá, por acá ¿Qué? El problema es que rojo a enemigos atrás Ah, lo que te digo ¿Qué? Sí, sí, estoy ahí contigo Vale, era por acá No me acuerdo ya Y lo jugábamos hace un rato Veo Ya, si, si Estos idos ya Si, si, si A, si era por acá Sí, si, si Ah, acá es la salida Eso Ah, te acuerdas de esta papiii No! te me olvidó panchan, panchan vale, vale, bien lo hicimos, lo hicimos ahí está, perfecto, salida listo muy bien, así que nada chicos espero que les haya gustado mucho la partida estuvo muy interesante, estuvo muy divertido les faltamos el respeto nos pusimos finísimos, nos pusimos aceite nos pusimos aceite de motor en la mandíbula, bro, para hablar menos mierda así, a ver si dejamos de jugar Blade esa mierda si, no, en serio va, yo ya me puse a expectar así que nada, le voy a dejar el link en la descripción del mod, obviamente y el canal aquí de Robocop, para que lo visiten para que se vuelvan aceite si, ahí perdón que estuve varios días sin subir nada pero bueno espero que sepan entender, ahí que me tardó un poco pero ya ahorita les volví con Doom que era lo que yo creo que muchos querían si si, así que bueno estamos con el mod mira, 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 mira me está expectando a ver, a ver se va a suicidar la típica siempre nos despedimos es que así nos vamos a despedir en la vida real si, adiós nada chicos espero que les haya gustado mucho el mod está genial de hecho me atrevería a decir que está mejor que el Dark Forces original es que el Dark Forces original es muy ¿cómo sería? es muy difícil de agarrar y empezar a jugarlo si no tienes experiencia con FPS viejo ¿sabes? si, de hecho la, o sea la jugabilidad no es tan buena como Doom pero ni cerca no, es como muy ay, es que me sé la palabra en inglés pero, pero no o sea, para moverse como muy tosco el personaje correcto, correcto, correcto y eso que no tiene saves ilimitados y, y sabes otra cosa que como Quaid 2 es muy oscuro es muy oscuro si, sobre todo los niveles así de las alcantarillas y toda esa mierda si, son niveles muy oscuros como Quaid 2 espera, 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 espera espera, espera jajaja con las minas bro así vamos a quedar jajaja si, si, así quiero que me stripen unas minas si, y la bañera también jajaja ahora chicos, nos despedimos muchas gracias por ver like, comenten, suscríbanse y nada, si quieren más Doom más adelante ahí comenten, comenten bueno, nos despedimos comenten o, 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 o han reportado si, reportadísimo ya, 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 ya esta mierda jajaja o, estás cansado ya nada bro así que, nada, nos despedimos adiós a todos nos vemos en el siguiente video bye bye adiós chau 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 Gracias por ver el video.